Tenerife, 3 de la tarde. En situación de prealerta por altas temperaturas. Es difícil que la jornada sea sosegada para esta patrulla. 133 para Cotá. Adelante, Cotá. Diríjase a TF24. Entre el kilómetro 13 y el kilómetro 14, participa el 112, que hay un vehículo ardiendo. Los números y medio ambiente están avisados. Ok, recibido Cotá, al punto. Las coordenadas de referencia no quedan cerca y la carretera de subida al TID tampoco ayuda. Míralo, mira el incendio allí, míralo. Buah, peligroso, muy peligroso. Hay que llegar a tiempo para proteger el Parque Nacional y cerciorar que no haya nadie dentro del vehículo. Pues lo que está ahí armado aquí. Bomberos y medio ambiente intentan sofocar el incendio en medio de una estampa catastrófica. ¿Qué tal? ¿Son los conductores? Sí. ¿Conductor? ¿Y qué fue lo que pasó? Yo venía bajando y aquí se me paró el coche y eso ya lo metió en el capón. Me quité la ropa, empecé a echarle la ropa, todo lo que pedí, el igual. Pero no manejo ni hierbas verdes, tierra. Tierra, tierra, todo lo que producía. Afortunadamente no hay víctimas, solo pérdidas materiales. El incendio está controlado y la zona afectada de lo que es el monte, la brigada forestal lo ha controlado también y no ha llegado a mayores. Las quemaduras de los ocupantes del coche ponen en alerta a los guardias. ¿Qué es la de la palma de la mano? La de la de la de la de la de la mano. Claro. Yo también. Eso seguramente se lo juren primero con suero y todo eso. Hay que limpiarlo bien. ¿Y tú te encuentras bien? ¿Tienes alguna tú o no? Ah, mira, en las palmas, sí, en las plantas de los pies. De resto nada. Vale, me voy a una agüita que eso sí refresca. Un golpe de calor podría agravar las lesiones y es urgente solicitar ayuda sanitaria. Los usuarios del vehículo tienen diversas quemaduras en los brazos al intentar sofocar el incendio. Tienen diversas quemaduras al intentar sofocar con sus prendas el comienzo del incendio. Como está claro, no pudieron y gracias a los bomberos se ha podido sofocar. Vamos a esperar que llegue la ambulancia para valorarlo. Cuando la batalla contra el fuego parece ganada, surge una nueva amenaza para este espacio natural. Ahí hay una mezcla de aceites y combustible. Ah, amigo. Da agua y se nos va al monte. Vamos haciendo, evitando que eso llegue al monte. Sí, adelante. Sí, Cota, es para informarle del incidente aquí en la TF24. El medio ambiente ha conseguido, y los bomberos, sofocar el incendio. Y nos encontramos en el punto, a la espera de que lleguen los recursos sanitarios y la grúa. ¿De acuerdo? Parece que el fuego está controlado y la investigación continúa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes qué fue exactamente lo que...? Se me paró, venía de arriba. ¿Se subió la temperatura o algo? No, no, no. Y empezó a hallar un bombón. El medio para, para, que está hallando humo. Le abrí el capó, intenté... Sofocarlo. No estaba ardiendo. Sí. Al principio solo estaba hallando humo. Pero no viste pérdida de gasolina por alguna manguera ni nada, ¿no? Nada, ni luz, ni luz, encendido, ni nada. Fue de repente, se paró. Sí. Y eso, y ya está. Si te vuelves a comprar un furbón, un estintor pequeñito en el interior, y eso te ayuda mucho, ¿vale? Para que lo sepas. Venga, gracias, señores. Gracias. Estamos esperando que llegue la ambulancia para asistir a esas quemaduras y, en principio, pues, dentro de lo malo ha salido todo bien, vamos a decirlo así. Podría haberse incendiado el monte y haberte ocurrido hoy aquí una desgracia bastante importante. La ayuda sanitaria llega como agua de mayo para aliviar a los heridos. Aquí está. Eso es por quemaduras, ¿vale? Porque se les incendió el vehículo y trataron de apagarlo con ropa y tierra y demás. ¿Te has echado agua? No me he echado nada. Van primero y ahora hablamos en el tema del traslado. ¿Ese es mi hermano que ahí está? Vale, vale. No se preocupa. No se preocupa. Parecen tener más prisa en irse a casa que a un hospital. Que lo vea un médico, ya sea conmigo o... No sé si usted me dice, oye, pues, es necesario, pero... Te estoy diciendo que es necesario. Son las pollitas que ahora mismo, con la pasada de vuelta que tienen, no te duelen que te molesta, pero esta sí te puede molestar mucho. Es mejor ir al centro hospitalario, que te vea un médico y te diga la clase de quemadura que tiene usted. El rugido de una moto irrumpe en la cola de retención. ¿Puede quitar, por favor, el casco? Mire, el motivo de la parada, ¿vale? Es que he observado cómo, aparte de la velocidad desmesurada que traía, en la curva esa ha imbatido parte del carril contrario, ¿vale? Y se le va a formular un boletín de denuncias para que tenga conocimiento. Pero el motorista no es el único infractor. ¿Qué hace? Está circulando con el teléfono móvil en la mano. Mire, arrímese un poquito aquí a la derecha, por favor. En esta curva, la motocicleta invade totalmente el carril contrario. Notificando de esa infracción, hemos observado a la conductora de otro vehículo grabando toda esa actuación con el móvil mientras circulaba en la cola de retención. El guardia formula un boletín de denuncia para cada infractor. Una conducción negligente, ¿vale? Es una infracción grave de 200 euros, que si la abona antes de 20 días, son 100. Una cosa como eso. Tenga que tener cuidado porque una colisión frontal ahí pierde la vida en ese punto. Cuando quiera puede continuar, ¿vale? Manipular el teléfono móvil es una infracción de 200 euros y tres puntos del permiso de conducción. Y por razones sanitarias no se le entrega copia del boletín, se le notifica en su domicilio en un plazo aproximado de 20 días. Vale. Puede continuar. Tras desalojar el coche calcinado, los guardias se apuran en abrir la vía al tráfico. Sí, sí, afirmativo. Doy paso yo ahora, abro el tráfico yo por mi lado. Vamos, venga. Esa grúa exactamente tiene desguase, o sea que ellos mismos te lo pueden desguasar, pasar a firmar y fuera. Muchas gracias. Les han curado lo que son las heridas y van por sus propios medios al centro de salud. Dos guardias motorizados rastrean la M406 tras la alerta de varios conductores que han visto a un hombre caminando solo por la autovía. Localizan al peatón en el arcén de un tramo en curva después de pasarle varios vehículos a muy poca distancia y a gran velocidad. Cuidado. Venga. ¿Dónde vive usted? Voy a clasar, tengo que ir a clasar ahora. ¿A trabajaba usted? Bueno, esperece un momentito. ¿Tiene DNI? Aquí no tengo dinero, tengo mi gasto. ¿DNI, el DNI, lo tiene? Me voy a trabajar. ¿El DNI, lo tiene? ¿Tiene usted el DNI? Tengo, tengo mi gasto. Vale. ¿Qué lleva en los bolsillos? ¿Lleva algo? No, nada. ¿Qué voy a estar aquí? ¿Nada? Nada. Espérese, 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 hombre, espérese, hombre, espérese, usted no se vaya, que le vamos a ayudar, ¿vale? ¿Dónde vive usted? Yo voy a la misa y que no... voy a mirar que está muy pago, me voy a atrasar. Pero no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, espérese, es que no puede usted ir por aquí andando porque si no le atropella un coche, que esto está aquí en la carretera. Claro, señor, cuidado. No, hombre, pero mire usted, se ha metido ahí sin querer. Perdón, perdón. Sí, hombre, si no pasa nada, ya está, pero no podemos dejarle que se vaya andando. No, pero quédese aquí. No podemos dejarle que se vaya andando, caballero, si no le van a atropellar. Vamos a ir un poquito más adelante y nos quitamos de aquí de la carretera, que aquí no podemos estar, ¿vale? Venga, vamos para allá, despacito. Consiguen cambiar el rumbo del peatón hacia una zona menos peligrosa para intentar identificarle. ¿Quién dice que va a trabajar? No le ha trabajado a mi padre. ¿Dónde trabaja? Electricista. ¿Electricista? Sí, sí, no, él tiene 8 años. ¿Eh? 14 años, sí. ¿Cisiones? ¿14 años? Sí. ¿Pero de qué? Usted... Estoy aprendido. Ah, ¿usted aprendí? ¿Qué aprendí tiene 14 años? No, 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 vámonos para allá mejor, vámonos para allá mejor, que por aquí nos puede atropellar un coche, caballero, venga. Vete llamando a Cota ahí que mande un equipo de salud social, a ver si lo podemos salir de aquí, pues, es que miran, está a punto de llevárselo para adelante. Hemos localizado a la persona esta que iba andando por la 406, convendría que llamase a un equipo sanitario o al SUMA para que le eche una valoración, ya que dice cosas que no son coherentes. Es una persona mayor y va indocumentado. Ah, aquí estamos un poco más seguros, es que esto aquí es una locura. ¿De dónde venía usted? Del hospital que está usted malo. ¿Del hospital que está usted malo? ¿Qué le pasa? Tengo una pulmonía. ¿Pulmonía? Venga, vamos. Vamos a ver. El estado de salud del hombre es preocupante y urge llevarle hasta una zona más segura y protegida. Vamos a ir un poquito más para allá. No, 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 no. No se preocupe, venga. No, 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 yo me quedo con usted, hombre. Ah, sí. No se preocupe, hombre. Yo tengo cuidado. Insiste en volver por su pie al hospital sin perder en ningún momento la compostura. Vale, póngase ahí detrás. Vale, póngase aquí. Vamos a saltar, vamos a saltar, despacito nos ponemos en este lado, venga. Venga, 76 del suelo, así, en la cumprita. Eso es. Ah, vale, perfecto. Podría haber caminado durante mucho tiempo y estar desorientado por un golpe de calor. ¿Qué edad tiene usted, caballero? 14. ¿14? 14. 14 años tiene. ¿En qué año nació usted? ¿Se acuerda? ¿Tiene algún teléfono de algún familiar en algún bolsillo o algo? No hay manera de averiguar ni quién es ni cómo acceder a ningún familiar. No vuelves a un hospital. No, no se preocupe. Si hemos avisado para que venga la ambulancia y le veo un médico aquí. Ah, pero viene el médico ahora y le valora. Tendrán que chequear su salud física y mental. Sí, pero ahora viene la ambulancia. No, no me va a ir a esta ambulancia. No, pero es que ahora lo acerca la ambulancia a su médico. Voy yo, si voy yo andando. No, ¿cómo vais andando, hombre? Que pasan un montón de coches por aquí. Póngase la mascarilla, así como la llevaba antes. Sí, pero póngasela otra vez, venga. Hay que evitar cualquier peligro tomando medidas de protección. Espera un momento, que la vamos a dar otra. Quítese de esta, venga. Póngase de esta que es más fácil. Venga. Ahí, venga. Venga, póngase esa que va a la... Ahí. Ahí, esa va mejor. Ya está, perfecto. Perfecto. Se decía que venía del hospital, que había tenido pulmonía. Con todo esto del coronavirus, pues bueno, hemos prestado un poquito más las precauciones. Le hemos dado una mascarilla, porque traía una que le estaba costando trabajo amarrársela. Ya está aquí la ambulancia que viene a recogerle. Y podrá retomar su rumbo después de su complejo itinerario. ¿Qué ha pasado? Este caballero que está desorientado, que no sabe muy bien dónde vive, en fin. ¿Pero qué hace aquí? ¿Y por qué está ingresado allí? Porque estoy mal. ¿Pero mal? ¿Pero qué le pasa? Porque tengo pulmonía. Una pulmonía. ¿Qué día de la semana es hoy? ¿No se acuerda? No, no. Tengo de aquí, porque no me regañan. ¿Desde qué hora lleva usted andando? Yo ahora, yo no tengo nada que mande a otra. Venga, vámonos a la ambulancia, ahí. Está caliente, ¿eh? Sí. Sé que tenía que irse a trabajar, que tenía 14 años, que era aprendiz de electricista, en fin. ¿Y sabéis de...? No tenemos ningún dato de él. ¿Nada? Nada. ¿No lleva documentación? Nada. Lleva una mascarilla que lleva en el bolsillo derecho y un pañuelo en el izquierdo. Ya está, no lleva nada más. Muchas gracias. Una vez que llegue allí al hospital, pues ya ellos buscarán alguna manera de contactar con la familia o ya sea a través de historial clínico, como sea, para ver si alguien se puede hacer cargo de él. Un auxilio que finaliza con la satisfacción de poner a salvo a una persona enferma ante un grave riesgo de atropello. Mucha gente se para, se pone a grabar con los teléfonos móviles. Claro, todo el mundo lo que va es a ver lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es, precisamente, una colisión por alcance con un detonante demoledor. Al lado, uno, uno dieciséis. Aquel, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Un impresionante siniestro parece haber sido causado por el alcohol a falta de la prueba evidencial. Vuelca, te sufre en forma continua sin parar, señor. Recuerda, no vas a la parada. No vas a la parada. ¿Usted qué? Más, un poquito más, 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 un poco más. Vale, vale, más. No he perdido en ningún momento. Nada, no. Ahora dentro, ahora se aplamo otra vez y ya terminamos, ¿de acuerdo? Este muestreo arrojará el resultado definitivo mientras el hombre prosigue su monólogo. Le vuelvo a decir que me he tomado unas cuantas cervezas saliendo del trabajo. Sí, sí, vale, vale, venga. En un momento. Que soy consecuente. Vale, pero hay que ser consecuente antes de coger el vehículo. Antes y ni por antes. Sí, claro. Soy consecuente. La embestida a una caravana que duplica en tamaño al turismo contradice sus palabras. Es un milagro que no haya víctimas, aunque el infractor se sienta como tal. He pedido que estoy como un puto delincuente. Hombre, caballero, aquí, 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 aquí nadie le ha dicho que usted sea un delincuente. Si le están haciendo las pruebas de alcohol que hay que hacerle y que hay que realizarla a cualquier persona que tenga un accidente de tráfico hoy en día. Tranquilice usted que no pasa nada, caballero. ¿De dónde venía usted? ¿De dónde venía usted? De Fonirón. Y mi puesto de sitio de llegar a mi casa es Málaga. Vale, vale. No hay más recorrido que lo siento, que la he cagado. Me podría haber quedado en mi casa. La verdadera víctima, sana y salva, aguarda al otro lado hasta terminar el papeleo. Viene el equipo atestado, que tiene que hacer diligencia, ¿de acuerdo? No, no se preocupe usted, que viene el equipo atestado y ahora le informamos todo lo que tiene que hacer usted, ¿de acuerdo? ¿Ya ha llamado usted la asistencia? Sí. Vale, perfecto. Conservación de carreteras retira piezas punzantes de la vía. El vehículo siniestrado ya está en la grúa y la circulación abierta.